Si quieres aprender más trucos para dibujar y no tienes suficiente con los vídeos, síguenos en Facebook y obtendrás más información para convertirte en un gran artista. Buenas, ¿queréis aprender a dibujar a George Pee de la serie Peppa Pig? Pues, vamos allá. Lo primero que tenéis que hacer es una forma así, redonda, pero no es redondo perfecto y es una forma de patata, así. Luego tenéis que hacer abajo como si fuera un huevo tumbado, un poquito más aquí, y están entrecruzados, ¿vale? Así. Ese sería el cuerpo. Luego aquí haremos una línea donde nos dirán los brazos. Y aquí haremos otra línea para saber dónde estarán los ojos. Luego vamos a hacer esta forma. Quizá vamos a hacerlo un poquito más arriba. Borramos esto. Vamos a hacerlo mirando hacia arriba. Vale. Hacemos aquí una línea. Y este será el opico. Aquí sobre esta línea haremos el primero ojo. Y luego, siguiendo esta línea que marcará también aquí los agujeros del hocico, en esta misma línea se apoyará el siguiente ojo. Así. A partir de esta línea haremos la primera oreja. Así. Y la siguiente la haremos cuando termine el ojo. Aquí. Un poco más abajo haremos otra línea. Y a partir de aquí hacemos la boca de Dios. Vale. Y aquí haremos un círculo donde será la mejilla. Luego haremos así una línea para hacer el brazo. Luego con el rotulador lo haremos más grueso. Aquí haremos lo mismo. Aquí haremos una línea donde marcaremos por este lado la primera pierna y luego la segunda y esto será para los pies. El rabo de york lo haremos así. Bueno. Y ahora vamos a hacerlo vamos a pasarlo a tintas. Bueno, pues ya tenemos dibujado a Yorpig. Si queréis ver más vídeos tenéis que suscribiros a mi canal el canal de 365 bocetos en YouTube. Bueno, pues ya tenemos dibujado a Yorpig. Si queréis ver más vídeos suscribiros al canal de 365 bocetos y si tenéis cualquier pregunta o queréis compartir cualquier dibujo pasaros por facebook.com barra 365 bocetos. Hasta el próximo vídeo.